Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchiasi che John intento discutirtelo lo sapessi lo sé Almeno schiedo a te solo stanoce prometto no toccarte stasicura Tal vez es que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero me si te luego lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta befa que haces la mirada me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea a un amigo lo perdono pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves aferme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos Que vas aferme duro Busca una excusa y luego marcha a ti Porque de mí no debieras preocuparte No debieras provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablar de la sonrisa tan definitiva Tu sorrisas que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves aferme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos Y te muevas con esta historia entre tus dedos Y te muevas con esta historia entre tus dedos Y te muevas con esta historia entre tus dedos Y te muevas con esta historia entre tus dedos Y te muevas con esta historia entre tus dedos Y te muevas con esta historia entre tus dedos Y te muevas con esta historia entre tus dedos Y te muevas con esta historia entre tus dedos Y te muevas con esta historia entre tus dedos Y te muevas con esta historia entre tus dedos Y te muevas con esta historia entre tus dedos Gracias por ver el video.